hola mi gente muy buenos días y muy buenas tardes a donde usted pueden ver este vídeo aquí ahorita son a las 10 de la mañana y muy buenos días o buenas tardes a donde quieren que ven este pequeño vídeo regresa para la casa mira este camino que va aquí y un chucho un perro pues aquí va rumbo para la casa grabando otro pequeñito vídeo para ustedes les espero que les guste espero que me echen un like en estos muchos lugares enseñándolo aquí la milpa las espigas de las milpas así se mira todo de aquí y ahí anda para la casa pues vinimos a visitar a unos familiares y aquí de joya grande y ahorita regresa para la casa ya pues mil disculpas por ustedes si este vídeo no sale bien porque no trae el estabilizador para el teléfono donde estoy grabando y estoy grabando con la mano así se mira el paisaje todo de aquí este hermoso paisaje de aquí les espero que les guste les espero que me eche un like con todo para todos sus vistas de ustedes estoy muy agradecido con sus vistas sus comentarios todo en eso pues muchísimas gracias para ustedes sin ustedes no podemos hacer nuestros vídeos pues aquí caminando mire todo el paisaje de allá se puede observar todo el paisaje de allá así se mira no más ahorita está nublado como que quiere llover pues aquí estamos aquí para ustedes estamos al pendiente con todos nuestros vídeos que estamos haciendo y aquí escuchando marimba marimba estoy escuchando ahorita y es así pura que aquí por eso es la mera verdad es puro rancho porque es pura piedra aquí es pura piedra nada de carretera aquí no tenemos carretera todo lo que se mire ahí es milpa árboles piedras son los que se mire de ahí y así es mi gente saludita para todos los que van a ver este hermoso paisaje pues gracias por sus likes y sus comentarios les espero que me siguen apoyando con nuestro canal como vídeo chapín de huehuetenango o quiero quiero yo cambiar el nombre de nuestro canal no sé qué dicen ustedes quiero cambiar el nombre de nuestro canal no sé qué si alguien de ustedes me puede decir cómo podemos poner por nombre nuestro canal es que quiere hacer otras playeras pero en las letras es muchas letras sale caro entonces quiero buscar como un nombre pequeño que llevo poquitas letras para poder hacer más playeras y pues no sé qué piensan ustedes puedo cambiar el nombre del canal o lo voy a dejar así como está ahorita como vídeo chapín de huehuetenango y no sé qué piensan ustedes perdón porque el que estoy agarrando la cámara del teléfono con mi dedo así es así es mi gente gracias por todos los apoyos que usted me han dado comentarios y todo pues yo estoy muy agradecido con ustedes pues porque sin ustedes no puedo hacer los vídeos y aquí escuchando marimba puro chapín un saludito para toda mi gente de los eeuu que van a ver este hermoso paisaje un saludito para ellos todos aquí estoy en la comunidad de joya grande ahorita hay rumbo para ir a mi cantón se llama cantón si fuente al de el sur aguacatango huetenango así es mi gente pues bendiciones a cada uno de ustedes a cada uno de mis suscriptores que tengo un saludito para para ellos todo pues en general los saludos para todos mis suscriptores los los que no más miren el canal también saludito para ellos también bienvenido en este canal te doy la bienvenida que te suscribes ahí ahí tenemos muchos vídeos para ustedes pueden ver pues yo tengo muchos vídeos variados vídeos mira el camino de aquí es pura piedra es pura piedra puro rancho así es mi gente puro rancho puro rancho de aquí nada de carretera aquí no pasa carro es pura piedra puro cerro de hace mira ya qué hermoso lugar que tanto le extrañaba mucho yo pues así es mi gente aquí nos despedimos con este vídeo no le diga adiós ni que hasta pronto regresamos un nuevo vídeo gracias y bendiciones para todo